Están pidiendo unas canciones Me hiciste decirle adiós a mi hogar Solo porque le temes a la soledad Ahora entiendo por qué No puedo dejar de ver tu cara en las demás Quiero expresar algo, tengo oportunidad Tiempo es breve, está pronto de cerrar Se muere la ocasión Mi nueva cuenta me doy Y a tiempo de más Porque no puedo estacionarme en tu interior Ya sé tú me robaste el alma Me dejas sin valor Tengo el sentimiento de que no El agrado del alto De aquel que ha escrito tu sonrisa Tengo el sentimiento de que hoy No tengo nada en mi favor Murió el cantor Aquel que afina mi motor Deja de cantar estas canciones de amor No sirven de nada No te hacen mejor Ven yo te invito a viajar 1980 Año de oscuridad A ver si ahí ya me estaciono en tu interior ¿Cómo es posible amar si me robaste el corazón? Tengo el sentimiento de que hoy Soy del agrado del creado Aquel que diseñó tu vida Tengo el sentimiento de que hoy Rociera nuestro color Murió el doctor Con la cura mi afección Año de los que le dijo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo el sentimiento de que no Soy delanteador del alto Aquel que ha escrito tu sonrisa Tengo el sentimiento de que hoy No tengo nada en mi favor Murió el cantor Aquel que afina mi motor Esa canción la pidió Sofía García y Tiago de la Vega Espero les haya gustado Se titula 1980 con números romanos Está bien, gracias Tengo un consejo Gracias por ver el video Gracias por ver el video